...vamos a elaborar ajo bacalao y los ingredientes son... ...miga de pan, bacalao, ajo, aceite de oliva, pimentón... ...y un poquito de zumo de limón. Pero antes de seguir con la receta, una pregunta... ...¿quién ha oído hablar de este delicioso manjar? ¿El ajo bacalao eso qué es? Sí, claro que lo he probado, está riquísimo. A mí me encanta el ajo bacalao. Los que han contestado que sí son vecinos de Vélez Málaga... ...porque se trata de un plato que desde tiempos inmemoriales... ...se elabora en las casas del pueblo durante la época de cuaresma... ...pero para estos dos hermanos, uno ingeniero y otro arquitecto... ...es toda una aventura empresarial para ahuyentar el fantasma del desempleo. Ves que es una cosa que no se ha comercializado nunca... ...que puede decir que es una innovación, esta palabra tan de moda... ...que a todo el mundo le gusta hoy en día... ...y dice, bueno, ¿por qué no? Y la receta de la abuela Cristóbalina ha resultado ser... ...todo un lujo para el paladar. Lo que nos hemos dirigido son a tiendas específicas de gastronomía... ...tiendas gourmet, tiendas delicatessen... ...o esos tipos jamonerías y queserías... ...donde una persona se dirija a comprar un producto... ...un tanto especial, algo diferente... ...como puede ser el ajo bacalao... ...que es un alimento que puede resultar fuera de aquí... ...un producto innovador en gastronomía. En tan solo mes y medio ya han conseguido suministrar... ...el producto a medio centenar de establecimientos... ...repartidos por toda la provincia. ¿Van bien las ventas o qué? Va muy bien. ¿Sí? ¿La gente le gusta? La gente le encanta. Haces tu plan de habilidad, echas tu número... ...y ves que puede funcionar... ...y el que no se riega no gana. Para quien no haya probado el ajo bacalao... ...una advertencia, el nombre es una falsa pista. La verdad que no sabe ni a ajo ni a bacalao. ¿Y cuál es su sabor entonces? Eso tendrán que comprobarlo ustedes mismos. Tú verás cómo te gusta, ya me lo contarás. No, venga. Venga. Gracias.